El presidente ha mostrado su indignación. Creo que es absolutamente inadmisible que aún no haya explicaciones claras por parte del gobierno. Necesitamos y exigimos toda la transparencia y que se asuman responsabilidades. Y no nos sirve unas declaraciones absolutamente que no dicen nada, que no aclaran nada por parte de la ministra de Defensa. Junqueras añade un aviso a navegantes. En casos similares de espionaje, por ejemplo, comportaron la dimisión de un vicepresidente del gobierno español, el señor Nasir Serra, y comportaron que pocos meses después el Partido Socialista convocase unas elecciones anticipadas que perdió. Dimisiones desde la CUP i Junts hace días que la reclaman. En aquest moment hi ha gent que està demanant explicacions. Jo crec que cal anar una mica més enllà. Després de les explicacions hi haurà d'haver conseqüències, i aquestes conseqüències políticament se'n diuen dimissions. El tema del espionaje a persones vinculades al movimiento independentista es suficientemente delicado como para entrar en la política del pim-pam-pum. La derecha catalana le da poca credibilidad al caso y lo justifica. El separatismo institucional, única y exclusivamente, está preocupado en inventarse relatos. Cualquier país occidental dentro de la ley debe hacer uso de sus servicios de inteligencia frente a cualquier intento de quebrar la unidad constitucional. Félix Bolaños viaja mañana a Cataluña para reunirse con la consellera de presidencia, Laura Vilagra. Este encuentro llega después de que Pere Aragones diera por rotar las relaciones con Moncloa por el espionaje a los independentistas catalanes. Fuentes gubernamentales aseguran que para el gobierno es muy importante seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que hasta ahora. Antes de anunciarse la reunión, el ministro Iceta hablaba sobre estos contactos. Está habiendo, además lo dijo el propio presidente de la Generalitat, una conexión y una relación entre los dos presidentes y por lo tanto yo no sé qué formato va a adoptar, pero sé que están hablando. Algo que confirman esas mismas fuentes. Los contactos culminan en la reunión de mañana. La vicepresidenta segunda defiende al presidente Sánchez aunque dice que la situación es grave. Justamente porque es grave exige de diálogo, diálogo y diálogo. Y sí, créanme que estamos trabajando para ello. Cuidemos la democracia y créanme el presidente del gobierno encabeza esta reflexión. La próxima semana la ministra de Defensa comparecerá en el Congreso para dar explicaciones.